El Atlético de Madrid del Cholo Simeone empató de visitante 2-2 contra el Levante por la jornada 11 de la Liga de España. El Atleti comenzó ganando el partido con gol del principito Antoine Griezmann. Luego Vardy de penal anotaba el empate transitorio. En el segundo tiempo con una gran jugada de Rodrigo de Paul, Mateus Cuña marcaba el 2-1. Y cuando se terminaba el partido, con un penal polémico marcado por el VAR de Renan Lodi, otra vez Vardy marcaba su doblete de penal. Con este empate, el Atlético quedó en la sexta posición a 5 del líder, la Real Sociedad que ganó de visitante 2-0 al Celta del Chacho Coudet. El Atlético de Madrid del Chacho Coudet.